Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy ustedes ven un cuenco con monedas. Precisamente monedas que aquí y en otros sitios se llaman los céntimos. Aquí estoy en Europa, aquí se usa el euro. Y las monedas de menor capacidad para comprar son las de 5 céntimos, las de 2 e incluso las de 1 céntimo. 5, 2 y 1 céntimo. ¿Qué hacen estas monedas con este cuenco? Este cuenco es el cuenco de la abundancia para atraer y llamar al dinero. Primero, hoy te voy a enseñar cómo crear tu cuenco de la abundancia. Simplemente, todos los días, a la misma hora, durante 9 días, vas a sacar de tu cartera, de tu billetera, de tu monedero, de tu sencillero, 3 monedas. No las más altas, las más sencillas. Las que haya en menor circulación, las que haya en circulación pero que sean de menor capacidad para comprar. En este caso, tengo ahora 3 de 5, de 5 céntimos. Por 9 días, tú le vas a pedir que crezcan estas monedas, estas y estas, en tu camino, para ti. Una vez que han pasado los 9 días, lo vas a hacer una vez a la semana. Todos y todas necesitamos dinero. Vamos a coger 3 monedas diariamente, por 9 días, y las vamos a cargar de nuestras energías. Le vamos a pedir simplemente que crezca, que crezca en nuestro camino a estas monedas. Y finalmente irán a este cuenco. El cuenco se llenará, cambiará las monedas a monedas más grandes. Esa es la forma de movilizar el dinero, de movilizar y activar la energía, de llamar al dinero a tu casa. Así que si hoy te has visto con la necesidad de tener dinero y no lo has conseguido, pues nosotros lo vamos a hacer de esta manera y yo te la voy a enseñar. A la misma hora, durante 9 días, vas a coger las monedas. Las vas a tocar para que se carguen de tu energía y le vas a quitar de esta forma la energía de las manos que otras personas han ido tocando. Ustedes saben que yo te lo doy a ti. Tú se lo das a otro, otro se lo da a otro, otro se lo da a otro. Y al tocar las monedas, las monedas se van cargando de energía. Y lo que queremos es que tengan nuestras energías. Ustedes saben que yo trabajo con un altar y tengo doradas, blanca y verde. Las verdes y las amarillas y las doradas al éxito en lo económico y en el dinero. La blanca, la transparencia, la verdad, la pureza. Yo hago esto siempre. Hago tres cruces entregando el trabajo que yo hago a mi altar. Si no tienes velas, pues tú simplemente hazle tres señales de cruz y está listo este trabajo después de haberlo tocado. Vamos a pedirle que estas tres monedas del día de hoy crezcan en nuestro camino. Que crezca el dinero en nuestro camino, crezca en mi camino. Y de esta forma nosotros la vamos a llevar al cuenco, al cuenco de la abundancia. La vamos a dejar tirar ahí y este trabajito terminará los nueve días y empezará una nueva forma que será una vez a la semana. Cuando haya rebasado, cuando haya llegado al tope de nuestro cuenco de las monedas, pues simplemente esto lo cambiamos. Estas monedas sirven, pero muy poca cosa se puede hacer con ellas. Pero en el interior simbólicamente con este ritual de magia, pues de magia blanca, tú podrás hacer que estas crezcan. Y cómo se va a ver en tu bolsillo, en el dinero de cada uno de los miembros de tu familia que vayan consiguiendo con el crecimiento o la prosperidad en sus trabajos. Tú lo notarás porque te alcanzará para algunas cosas menores, no serás rico, pero de esta forma estás movilizando y activando el dinero en tu casa y en tu vida. Tres moneditas te pido, de estas de baja circulación, pero que sirven, de baja circulación, pero que sirven para poder activar el movimiento porque todo en esta vida es energía y esas energías tienen que moverse y movilizarse. Vamos a movilizar nuestras energías del dinero de esta forma. Ahora, el cuenco de la abundancia, tengo un cuenco chino, el cuenco de la abundancia para activar el dinero en casa, de esta forma tan sencilla, yo la comparto contigo. Hasta pronto, buena suerte, bendiciones y además gracias por apoyarme viendo mis videos. Muchísimas gracias, no saben la ayuda que ustedes me hacen y yo en este momento voy a decirles que estoy atravesando un proceso de salud muy mala, pero hay como un guerrero estoy peleando y batallando y luchando, pero a la vez me hago mi tiempo, me doy mi tiempo para que tú y tú y tú y tú y tú puedan tener todo lo que yo conozco en sus manos. Hasta pronto.